Dios, aleluya, mi alma te adora, gloria a Dios. Oh, santo Jesús, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Oh, quiero cantar, pero aleluya, y tengo que adorarte. Oh, santo Jesús, el pueblo de parte de Dios, aleluya. Oh, santo, aleluya, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Oh, santo Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Esa es la historia de un joven que amaba a Dios con todo su querer. Sus ambiciones fue llegar a él y se muerdo de todo su poder. Pero lentamente, sin darse cuenta, poco a poco fue perdiendo sus fuerzas. Su vida iba rumbo a hacer pecado, cegado y también encadenado. Gloria a Dios. Y ahora, joven, para la noche y día, padre, quítale en mí esta agonía. Estas cadenas que dan tan vividas, han robado toda mi alegría. El mismo joven de cual yo hablo, posiblemente se encuentra a tu lado. Si no te cuentan lo has rechazado, y has cansado, ven en un gran quebrado. Y hoy te dice el Espíritu Santo, deságralo. Alguien 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 te dice el Espíritu Santo, deságralo. El Salvador, el Salvador Y ahora con esta manujería Madrequita de mí ya está bonita Esa cadena que anda en mi vida Ha robado toda mi alegría El mismo joven de cuatro años Posiblemente se encuentra a tu lado Y a Dios le mostré un amor Y hoy te dice el Espíritu Santo ¡Desáltalo! Alguien que le desate La vena de sus ojos Alguien que le desate Las cadenas que le amas Y alguien que le amas Y que le viva nuestra flor ¡Desáltalo! 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 Y ahora el joven mamá no se viva Madrequita de mí ya está bonita ¡Desáltalo! 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 Ahí tenemos cuatro que les se levantaron Cuatro que se levantaron Y vamos a tener cinco, aleluya Cuando ellos se levantaron para rocer salida Cuando yo me sentía sola Cuando yo me sentía sola Cuando yo me sentía perdida Yo le decía, Señor, ayúdame Y ahora yo entiendo que el Señor me mandó un pastor Aunque no está toda la vida de Dios Me rompió en esa cadena A su cama, no suéntele A quien ya se levantó A esa cadena Bésánmelo Y bésánmelo Y bésánmelo 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 ¡Oh, santo, monedad! Bésánmelo 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 No necesitamos ser pastores para descanar No hagas lucha No necesitamos ser pastores para ver que alguien está perdido Escúchalo, escúchalo, encantan hoy No necesitamos no hagas lucha No necesitas ser pastores No necesitas ser evangelista o proteta para ver que tu hermano siente mi cheta O mi alma te adora No necesitas ser lucha O tener un santísimo para desatar O mi alma te adora Yo no sé quién puede levantar esa mano Ojalá, yo no sé quién puede tener tu hermano un abrazo Ojalá, yo no sé quién puede tener tu hermano un abrazo Ojalá, yo necesito alguien Desántalo, 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 desántalo Se que te la hay, se los de la cadena O se los de esta cadena O aleluya, se los de esta cadena